Continuamos acá con otro ejercicio y te doy la bienvenida. Aquí tenemos en este caso esta integral, la integral del logaritmo natural de x dividida entre la raíz cuadrada de x. Si es por donde lo estás pensando, yo sé que estás pensando en integración por partes. Te dejo que pauses el video, lo intentes por allí y ahorita comprobamos. ¿Listo? ¿Lista? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. ¡Listo! Tenemos acá la integral del logaritmo natural de x entre la raíz cuadrada de x de x. La idea sería trabajarlo por integración por partes. Ahora, ¿quién sería u? ¿Quién sería de b? Recuerda que al final lo podemos hacer por el método de y o por la integral de u de b. Un día vi una vaca sin la colita vestida de uniforme. Hay que definir quién es u, quién es de b, para poder reescribir esta expresión. Nosotros vamos a decir que u es el logaritmo natural de x. Y de b, mira cómo va a quedar. Sería 1 sobre la raíz cuadrada de x de x. Activos con esto. 1 sobre la raíz cuadrada de x. No es que de b es solamente la expresión del denominador. No es todo lo que queda porque es como que si tú hicieras lo siguiente, que esta integral es logaritmo natural de x por 1 sobre la raíz cuadrada de x de x. Y todo eso que está aquí arribita es de b. Entonces pilas ahí con ese detallito, ¿no? De hecho, tú puedes reescribir eso. Sí, efectivamente cuando vas a integrar tú fácilmente esta raíz que está allá arriba, en vez de colocarla así, pues es mucho más cómodo decir que eso es x elevado a la menos un medio, ¿no? Entonces x a la menos un medio de x, si te parece más cómodo de esa manera, pues lo escribes de esa forma. Entonces aquí de b sería x a la menos un medio de x. Entonces, ¿quién sería de u? ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24x7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. De u es la derivada del logaritmo natural que es 1 sobre x de x, y de acá podríamos decir que b es la integral. Y mira que por ser la integral, pues entonces tendríamos que sumarle 1 y el resultado colocarlo, bla, 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 ¿cierto? Entonces, x a la menos un medio, si al exponente le sumamos 1, menos un medio más 1 es un medio positivo. ¿Ok? Y cuidadito con colocarme aquí un medio, mosca. Porque es 1 sobre el resultado que tú obtienes en el exponente que va aquí. Por lo tanto, si aquí a menos un medio, al sumarle 1 da un medio, aquí es 1 sobre este un medio, por lo tanto, 1 sobre un medio es 2. Cuidado con lo que voy a colocar allí. Espero que haya quedado claro que ahí al frente tiene que ir simplemente es ese espectacular 2. Ya tenemos quién es u, quién es b, de u y de b, pues reemplazamos, ¿no? Entonces, allá arriba tendríamos u de b, que es la integral de u de b, un día vi, una vaca, sería el logaritmo natural por b. Entonces voy a escribir primero 2 veces x a la 1 medio por el logaritmo natural de x, porque sería u por b, es multiplicar el logaritmo natural por esto. Y lo escribí así mejor para no confundir que está x argumento de esto. ¿Ok? Simplemente es algo que estoy multiplicando. Y a esto le vamos a restar la integral de b de u. Entonces sería 2x a la 1 medio por de u, que es 1 entre x de x. Y queda mucho más sencillo porque al final esto es puro términos polinómicos, ¿no? Puros términos algebraicos allí que hay que reorganizar. Entonces me vas a permitir un momentico acá que voy a reorganizar esto para que quede para ti lo más práctico posible, ¿ok? De recordar y de repasar, de tenerlo ahí en los apuntes también. Y de acá, entonces, nuestra integral, atención que nuestra integral básicamente sería 2 veces x a la 1 medio. Voy a escribirle una vez 2 raíz de x, ¿ok? 2 raíz de x por el logaritmo natural de x menos un 2 que sale de la integral. ¿Integral de quién? De x a la 1 medio entre x. Entonces, si tú tienes x a la 1 medio sobre x, tú colocas este y restas los exponentes. Y mira que 1 medio menos 1 es menos un medio. Y ya de hecho tenemos una integral de x a la menos un medio de x, que esa integral es como si hubiésemos calculado ahorita b, ¿sí o no? Mira que es x a la menos un medio de x que fue esta integral y queda 2 veces x a la 1 medio. Es el resultado de esto que por este 2 daría 4. Conclusión, mira que esto es 2 raíz de x logaritmo natural de x menos 4, ¿cuatro veces quién? x a la 1 medio que es lo mismo que raíz cuadrada de x. Y a esto le sumamos una c, una constante c. Si quieres puedes sacar factor común 2 raíz de x. Ya tú escoges cómo quedaría. Mira que esto si quieres sacar factor común 2 raíz de x, te quedaría 2 raíz de x que multiplica logaritmo natural de x menos 2, ¿ok? Y a esto le sumamos una constante. Ya tú escoges cómo decides dejar la expresión de lo que tú estás teniendo luego de integración por partes. Lo que sí es importante es que entiendas todo el proceso, el resultado que está quedando. Puedes hacerlo por el método DI también, que ya lo viste en los videos conceptuales. Te invito a que lo repases en caso de que sea necesario. Y mira cómo el cierre del ejercicio es importante, ¿ok? Tú tienes que cerrar el ejercicio técnicamente diciendo que, bueno, la integral de esa expresión es esto. Y lo comprueba si quieres derivando esto. Tiene que darte lo que está dentro de la integral. Espero que haya quedado muy claro. Integración por partes. Y practicamos también con lo que serían los logaritmos naturales combinados con las raíces. Nos vemos en un siguiente ejercicio para seguir practicando. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.